Ahí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta. Me lo dijo a mí, la persona que declaró con DNI, con todo, y le agradezco que haya tenido la valentía, porque nadie tiene, discúlpeme la palabra, los huevos suficientes para hablar y decir la verdad. Entonces, yo lo digo porque soy la mamá y porque me mataron, si es así, a mi hija. Y no les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea. Y hay mucha gente, chicos, cuando le digo mucha gente, médicos involucrados, mucha gente.